Si quieres pasar de unas cejas así a unas cejas más elaboradas de un solo minuto, quédate a ver el video. Vamos a necesitar un corrector o base de maquillaje, lo que tengas a la mano. Un lápiz para ceja y un gel para ceja, estos si se necesitan los dos. Y un cepillito para peinar nuestros pelitos de la ceja. Una esponjita Beauty Blender y una brocha plana. Voy a comenzar peinando mi ceja hacia abajo y después voy alineando la parte superior de nuestra ceja, marcando nuestro arco de la ceja y nuestra punta de la ceja. Después bajo a la parte de abajo, peino hacia arriba y delineo toda la parte de abajo sin tocar la parte de enfrente de la ceja. Parte de enfrente y detrás una línea, difumino hacia arriba y relleno con mi gel para cejas. Ahora voy a colocar el corrector y voy a corregir todos los bordes de mi ceja. Voy a difuminar muy bien con la Beauty Blender y relleno las partecitas que aún vea blancas. Ahora la parte de arriba la corrijo y difumino muy bien con mi Beauty Blender y con mi brocha si necesito ayuda. Y bien, esta es mi forma más básica y fácil de hacer la ceja rápidamente y con productos súper económicos, que son productos de farmacia. Espero que les sirva. A mí me encanta hacer este tipo de ceja como para maquillajes que son como más para salir o para algún evento un poquito más especial porque pues queda bastante bien, bastante elegante.